Hey, hola que tal mis amigos de YouTube, bienvenidos al primer video tutorial del curso de efectos tipográficos. Un curso bien divertido, donde estarán aprendiendo diversas técnicas de diseño, para que empiecen a crear sus propios efectos de textos personalizados en Adobe Illustrator. Bien, en este primer tutorial te voy a mostrar a como crear un efecto de repetición de texto, utilizando la herramienta de fusión combinada con el efecto 3D. Así que para esto, lo primero que vamos a hacer es copiar nuestro texto, al cual le vamos a aplicar dicho efecto, en mi caso, voy a escribir uno que diga Design, con la tipografía Bolster Regular, y con un tamaño de 96 puntos. Luego, le vamos a dar el mismo color que estamos utilizando de fondo. Después, le vamos a agregar un trazo, con un color preferiblemente azul, y con un grosor de 3 puntos. Ahora, vamos a pasar al menú edición, para copiar y pegar este mismo texto. Seguido de esto, lo vamos a arrastrar un poco hacia abajo, y de paso, le vamos a cambiar el color del trazo, por uno que sea magenta. Bien, ahora, vamos a traer este texto al frente, haciendo clip derecho. Luego, buscamos donde dice Organizar, y después, pinchamos en Traer al frente. Una vez tengamos nuestro texto con el trazo, de color azul, al frente, solo tenemos que dirigirnos al menú Objeto. Buscamos donde dice Fusión, y luego, pinchamos en Crear. Ahora, en vez de dirigirnos nuevamente al menú Objeto, lo que vamos a hacer, es pinchar aquí al lado, en la herramienta Fusión. Acá, vamos a pasar de suavizar el color, a pasos específicos, y le vamos a agregar un valor de 50. Luego, vamos a utilizar una herramienta llamada Punto de Ancla, el cual vamos a usar, pinchando los puntos, para generar un poco de espacio, tanto arriba, como en la parte de abajo. Después, vamos a proceder a expandir este texto, a través del menú Objeto. Seguido, vamos a dar clip derecho, y vamos a desagrupar este grupo. Ahora, viene la parte más interesante. Sin deseleccionar, nos vamos a dirigir al menú Efecto, buscamos donde dice 3D, y después, pinchamos en la opción que dice Extrucción y Biselado. Aquí, vamos a cambiar la posición, por una isométrica con vista hacia arriba, y una profundidad con un valor de 0. Por último, presionamos en OK, y mis queridos amigos, nos vemos en el segundo tutorial.